Señores, me estaban diciendo para atrás que se estaba ganando el tiempo, que ya tenemos que parar. Pero yo no me puedo ir de aquí sin cantar esta canción. Y esto, un momento, un momento ahí. En el Truce, Colombo. Había mucha gente que no quería que nosotros vinieramos. Parece que tienen miedo. Pero estamos aquí. Había gente, pasamos tremendo trabajo para allá. Por poco no podemos dar este concierto hoy. Llegamos ayer de Cuba. Hubo muchas trabas en la embajada. Problemas de papeles y cosas. Parece que hay gente que no quiere que Pupi, los que son son, vengan aquí a París. ¿Tienen miedo? El problema es que esto es mucho. Pero estamos aquí. Guste a quien le guste y pese a quien le pese. En el Truce, Colombo. En el Timbal, apetigo la amenaza. Oye, Lázaro, eso es verdad. En el Guido, Julito Noroña Jr. En el Tajo, huevo de paquete, el Sapa. En la Coca, directamente de Mataza, el Tunis, el Cuba. En el teclado, el cirujano de la timba. Pica tu chilla. Los metales. En los trompones. Tengo a Sergio y a Ariel. Los animales. En la trompeta. De la lisa, el chino, Canogui. Y el guantánamo, Cristino. Los cantantes. Voy para allá. Terror. Qué horror. Repítelo otra vez. Un, dos, tres. Oye, en la voce, el señor Montpector, Gómez. Directamente despegado, Nayán Cabrera. Los ingenieros de sonido son Evo Altito y Carlito. Nuestro representante se llama Hidra. Y es la mejor. Gracias a Karina. Gracias a Lázaro Martín. Gracias a Antoine. Gracias a la gente que han hecho todo posible. Gracias a Francia. Gracias a París. Gracias a Cuba. Gracias a ustedes. Y en el pleno. ¿Saben quién se coló? Por eso, cógelo. 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 Dice. Yo no te deje por nada. Yo te deje por loca. Pero yo no te deje por mala. Ay, yo te deje por loca. Yo no te deje por mala. Yo te deje por mala. Como no me dejé borrar, no me dejé borrar Hace tiempo que te elegí, que cambiara tu actitud Que si fueras una loca, que cosa fuera más loco Aguanta, aguanta, aguanta y esto, yo sé que ya no maras No hay algo que me chora, y que cuando cae la noche Que pasa, si no te tengo una loca Yo sé que ya no maras, no hay algo que me chora Y que cuando cae la noche, que bonita Se convierte en una loca Oye muchacha, anda con los trenes de la bandera Oye eres piquita, llena de bandera No te dejé borrar, yo te dejé borrar Pero yo no te dejé borrar, yo te dejé borrar Yo no te dejé borrar, yo te dejé borrar Se ha quitado el punto de luz, cogiéndome la boca Yo no te dejé borrar, yo te dejé borrar Que en la cara se te dejé borrar, yo te dejé borrar Yo no te dejé borrar, yo te dejé borrar Eh, 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 eh Por encima de la ropa Yo te dejé por loca Por lo que no sirve ese jota Yo te dejé por loca Que si te apete loco Yo te dejé por loca Y si te apete loco Yo te dejé por loca No me vengas sin el hospital Yo te dejé por loca Vamos, mamita, tú estás muy mal Yo te dejé por loca Por eso déjala que corra Yo te dejé por loca Te dejé por loca Que si sigue así La monta a popa Dejala que corra Que si sigue así La monta a popa Correr Vienes en tacones Y al otro con una o otra Dejala que corra Que si sigue así La monta a popa Lestao de la monta Por mi gente La monta a popa Solta de la monta ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!